¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Sofía. Hoy, 4 de septiembre, estamos celebrando tu cumpleaños. Esta Serenata es con todo el amor y el cariño de parte de tus padres y tu Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 bonita, cuando no llego a querer, se uniese en casa a mi niña, vestida de blanco de niño, recordaré que soñaba, que aunque nacer, fuera un niño, por ser eso y le pido, al señor del gran poder, que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Música Seré tan linda estudiante sin deseado, una ilusión, el sueño más amado, Te sentirás una mujer, mi día, me eres miña, y en este día, me dirás, te pisarás. Estrelarás tu cuerpo, eres tú, y temblarás al presente que no pensó, y bailarás con ese chico que te río, y empezarás a descubrir la vida. Quienes sonidas, quince mil noves tienes que cumplir, quince mil noves que te harán feliz, quince mil noves, quince mil noves, quince mil noves, tu amor te apurir. Quince mil noves quieres cumplir, quince mil noves que te harán feliz, quince mil noves, 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 aunque nos rip sunsetas al presente que no haces. El aplauso fuerte para ahí, ustedes me pueden seguir ahí. Vamos con este homenaje con mucho cariño con él. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. No sé, ni desde cuándo llegaste. No sé ni desde cuándo llegaste, de repente me incluso se puso a cantar. ¡Sofía! Ay, Sofía, 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 ese doble que yo llevo un machín, ¡Vaya, Sofía! ¡Vaya el perro! ¡Vaya al lado! ¡Vaya bajado! ¡Vaya el perro! ¡Vaya el al lado! ¡Vaya el perro! ¡Vaya el bajado! ¡Vaya el pico! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, Ay! Bueno, necesitamos bailarinas, vamos a bailar. ¡Oh, eso! ¡Ay, Eso! agarráse el monito de la cintura por favor tambien agarráme muchacho de la cintura eso por aquí ese álbum va a bailar va a bailar mire que hace el pollito de la cintura ay poneme para allá mira ¡Venga, bailamos! ¡Oiga, voy! ¡No, bailamos, Sofía! ¡Venga, la canta fuerte! ¡Porque lo que viene es candela! ¡Y esto debe ser! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, ese es el servidor! ¡Venga, ese es el servidor! ¡Venga, y la clava! ¡Clava, clava, clava, clava! ¡Clava, clava, clava! ¡Clava, clava! ¡Las vas a apretar por favor! ¡Clava, clava, clava! ¡Bén, dos, tres, cuatro! ¡Venga, la dola, la dola, la dola! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Felé, ló, velá! Y en mis días y mi noche me duermo y me despierto y en mis sueños se lo templo y te digo. Y en mis días y mi noche me duermo y me despierto y en mis sueños se lo templo y te digo. Oye, ¿cómo es? ¡Ay, dos! ¡Sofía! ¡El aplauso bonito para los bailarinas! ¡Sofía, es detalle para ti! Para que recuerdes siempre, siempre a tu perilla, Chico Berín. Primera clase, familia, recuerda que nos pueden buscar en todas las redes sociales como mariachi, juvenil, primera clase. Bueno, en algún momento la ñapita, Sofía, ¿qué canción te gustaría escuchar? ¿El camino en la vida? ¡Ah, claro que sí! ¡Salud, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!